Sí, buen día Eduardo, a vos y a toda tu audiencia. Sí, realmente lo que no estamos de acuerdo nosotros, y eso quiero que quede claro de que nadie está en contra de que se haga una escuela, me parece a mí que es fundamental la construcción de una escuela en una zona similar a esa o parecida a esa, no estamos en desacuerdo, al contrario, nosotros creemos que es necesario y se deben realizar. Lo que no estamos de acuerdo nosotros es que se haga esa donación, como dice en el proyecto de ordenanza que envió el Ejecutivo, en un lugar donde eternamente fue conocida como la Plaza San Martín. Independientemente de que eso, según ellos dicen, que no figura en Catastro como una plaza, nosotros consideramos que es un espacio verde de vital importancia para la población. Tengamos en cuenta que GINA está creciendo vertiginosamente, digamos en todos los sentidos, y que hay una explosión demográfica muy grande, donde realmente si nosotros no comenzamos ahora, los municipios no comienzan ahora a realizar acciones para tener espacios verdes en la ciudad, va a llegar un momento que van a ser casas, van a ser viviendas, van a ser escuelas, y no va a existir un espacio verde en este lugar. No te olvides de que las plazas que estamos teniendo son 9 de julio, 25 de mayo, y Placita Pesce. Después, la Plaza San Martín, que era un hermoso pulmón para la ciudad donde está emplazada ahora, bueno, ahora nos encontramos que el Departamento Ejecutivo quiere, digamos, construir una escuela en un espacio verde que nosotros consideramos de que para nosotros, para mí personalmente, es una barbaridad. No te olvides que los espacios verdes, todo lo que ocurre en un espacio verde es muy mágico, yo siempre digo, porque ahí es un lugar de encuentro, un lugar cultural, un pulmón, sirve de oxigenación, sirve para el escurrimiento hídrico. Es decir, hay un montón, un sinnúmero de cosas de vital importancia en este momento que no se están poniendo en la balanza en este momento. Acá lo que se está poniendo en la balanza es decir, necesitamos una escuela y hacemos en el primer lugar que encontramos. Gustavo, ¿vos en qué comisión estás? Y obviamente que estos planteos que ya nos hiciste saber lo haces saber en cada comisión que integras. Sí, estoy en la comisión de ecología y medio ambiente este año, donde lógicamente me cabe justo la oportunidad de decirles a toda la población, incluso ya acá mucha gente, muchos vecinos han venido a hablar conmigo, ya se han enterado de este proyecto del Ejecutivo, donde han venido a manifestarme, digamos que ellos bajo ningún punto de vista no van a aceptar eso, porque realmente les afecta mucho. No te olvides que en este momento vos como profesor de Educación Física te darás cuenta de que están haciendo los campeonatos donde juegan al handball, donde juegan al fútbol de salón, es un lugar, es un pulmón, realmente una cosa de vital importancia que ya no nos olvidemos que ya la otra vez un espacio verde fue utilizado para la construcción de casas, de viviendas en el barrio Bicentenario. Eso ya ocurrió, nosotros nos opusimos, de vuelta nuevamente, nosotros decimos por qué van a utilizar lugares, espacios verdes donde eternamente fue una plaza para construir una escuela. Yo estoy de acuerdo totalmente con la construcción de una escuela en otro lugar similar, hay, hay que buscar. Por lo tanto, esa es mi postura y la postura de, creo que del Pato y Hugo Benítez y el concejal Gutiérrez, creo que no sé si hablaste con ellos, digamos, lo que yo estoy diciendo es una apreciación personal donde estoy poniendo argumentos sobre la mesa por el cual yo no voy a votar a favor de la construcción de una escuela en ese lugar. Sí la construcción de una escuela en otro lugar similar que tenemos en la zona, tenemos bastantes lugares, así que... ¿Hay otras alternativas para lo que es escuela y polideportismo? Y hay, Eduardo, yo considero que hay que buscar y hay. Lo que pasa es que estamos yendo por lo más fácil, digamos, ya que está la plaza, es un lugar que está alto, un lugar que está apto para una escuela, métanle, pero no es así. La plaza es una plaza con el cristal que vos le mire. Ahora, si vos me decís, no, pero no está, digamos, en catastro como un espacio verde, pero eternamente los que ya tenemos algunos años nos damos cuenta de que esa fue una placita San Martín de toda la vida, digamos, con ese fundamento y con ese argumento, dentro de 4 o 5 años van a decir, muchachos, vos sabés que hace falta, hay que hacer edificios, bueno, vamos a utilizar la plaza 9 de julio o la plaza 25 de mayo. No es así, o sea, hay que tener un poco un sentido de que está bien el crecimiento de esquina, me parece bárbaro, pero debe hacerse planificado y no destruyendo lo que ya se ha ganado, porque ese es un lugar que ya fue ganado. Gracias, Gustavo. No, muchas gracias a vos, Eduardo. Y bueno, nuevamente llamo a la consideración a la gente, el Ejecutivo y a los concejales oficialistas de que tomemos rienda en el asunto, pero con responsabilidad. Esto es, si bien no es una plaza como dicen, es un espacio que externamente fue la placita San Martín, por algo se le puso la plaza San Martín. Ahora, yo llamo a la reflexión, porque me parece a mí que es una barbaridad, no tener un pulmón en ese lugar de la ciudad que es de vital importancia.